Salúcar de Barrameda ya tiene presupuestos para 2024 y es por ello que vamos a iniciar una ronda con todos los grupos políticos. Hemos invitado a los cuatro grupos municipales que forman parte del pleno del Ayuntamiento de Salúcar de Barrameda y vamos a comenzar en el día de hoy con Víctor Mora, que es el primer teniente de alcaldesa y delegado del área de promoción de la ciudad. Víctor, en primer lugar, muchas gracias por atendernos. Unos presupuestos que se acaban de aprobar, podemos decir que son los primeros presupuestos de lleno del gobierno de coalición. No sé qué puedes destacarnos de ellos. Bueno, no, son los segundos presupuestos. Yo cuando se dice presupuestos transitorios, eso no existe. No existe un presupuesto transitorio. Existe un presupuesto que se aprobó en 2023, que hemos tenido, para que vea que no era transitorio, hasta ahora mismo, y ahora volvemos a aprobar unos presupuestos. Son dos presupuestos en un año y algunos años llevamos en el Ayuntamiento. Tengo bastante experiencia y eso no ha pasado nunca. Hemos tenido legislatura en la que hemos aprobado un presupuesto en toda la legislatura. Alguna legislatura, con mucha suerte, dos presupuestos y ya llevamos dos en un año. Así que no son los primeros, son unos nuevos presupuestos de esta nueva andadura. Víctor, acaba 2024, se aprueban los presupuestos ahora en el mes de septiembre. ¿Cuáles son las principales partidas de inversión que podamos destacar de estos documentos? Bueno, lo primero es que son los presupuestos, y a veces lo he tenido que explicar porque me han dicho, oye, has dicho que son los mejores presupuestos de los últimos 20 años y tú has gobernado, ¿cómo se explica? Bueno, pues son los primeros presupuestos que se hacen en una situación económica saneada, en la que el remanente negativo de tesorería de 108 millones de euros ya es positivo, en el que la deuda histórica de Seguridad Social y Hacienda, a la que después se unió, parte de mancomunidad del municipio, ya entonces nos poníamos casi en 50 millones de euros, también se ha pagado y en la que tenemos más recursos que nunca. La PIE, por primera vez, ha llegado casi a 25 millones de euros. La PIE es los ingresos que nos da el Estado, casi 25 millones de euros, el máximo histórico y solo para este año más de 4 millones de euros. El haber pagado la deuda de Seguridad Social y Hacienda nos permite tener más de 3 millones también en la partida de crédito, y a esto hay que unirle que en 2025 va a entrar la tasa de la basura, que por motivos de la subida, de lo que todos conocemos, que ocurrió, pues ha subido y va a haber 2 millones de euros más, es decir, unos presupuestos de una economía ya saneada, en la que además tenemos 10 millones de euros más para poder invertir y gastar en la ciudad, evidentemente, y con la experiencia que tenía, son los mejores presupuestos que podíamos tener. Víctor, hablamos de números, pero bueno, en proyectos concretos, proyectos tangibles, que puede haber la ciudad de Salucar de Barrameda en estos presupuestos incluidos. Bueno, pues estos presupuestos han atendido a muchas de las peticiones, tanto del programa electoral, que teníamos los dos grupos que conformamos el gobierno, como también las necesidades evidentes de la ciudadanía. Ese presupuesto se apuesta por la limpieza, por las infraestructuras, va a haber compras de camiones, también se va a aplicar lo que marca el Estado para el personal municipal, porque el presupuesto, hay que explicar las cifras también, está muy bien corsetado, y si el capítulo 1 y el capítulo 4, que es personal del ayuntamiento y empresas municipales, suman casi el 70%, después tenemos un 20%, que es el capítulo 2, que para que nos entendamos es paga la luz, donde se lleva la basura y los contratos de gasolina, de cemento, de pintura, tenemos el 90% del presupuesto. El 5 es para el pago de préstamos, queda poco margen, porque realmente somos unos prestadores de servicios, lo que hay que mejorar esos servicios que se le presta a la ciudadanía. Y además proyectos, pues bueno, hay proyectos importantes que tenemos en la gerencia de urbanismo, como el techo del colegio de la Algaida, que se derrumbó y que ya se está licitando, la calle Ostra, que era también un proyecto que tenemos pendiente y que tiene una inversión muy importante, que se va a abrir ahora. Tenemos también la adaptación del plan general a la lista, que también habrá que contratarlo externo, porque evidentemente ya el personal municipal tiene bastante tarea y habrá que buscar para que no se quede ahí parado un recurso externo para que lo pueda analizar. Y después muchas de las medidas que van a ir en mejora, tanto de las instalaciones deportivas, centros escolares, como siempre hacíamos, y a través de otros fondos. Tenemos fondos Profea, fondos de la Diputación, con lo que entendemos que durante este año vamos a tener muchos proyectos y muchas obras en la ciudad. Delegado, hay un tema que parece que preocupa mucho a la ciudadanía en esa local, como es el tema de la seguridad, ¿no? El conflicto abierto con la plantilla de la policía local. No sé si estos presupuestos contemplan algún tipo del pago de esta cantidad que se les debe o cuál es el estado en el que se encuentran estas negociaciones con los... Bueno, es que es verdad que ya es un tema que llevo menos de cerca, no tenemos la responsabilidad ni las competencias en materia de seguridad, pero dudo que sea el problema, como se ha indicado en muchas ocasiones, de una deuda o del pago. Lo que falta es bastante gestión y, sobre todo, diálogo, pero por ambas partes y nos tenemos que incluir todos, ¿no? Son nuestros trabajadores. Esto no es una empresa a que tú contrates, que si no te gusta, pues la dejas. Son trabajadores del ayuntamiento que van a estar ahora, van a seguir estando hasta que se jubilen y lo que tenemos que llegar a un entendimiento. Existen deudas, parece, porque lo decían en el Pleno ya de esta nueva legislatura, lo anterior ya no existe y estamos hablando de en torno a 500.000 euros. Pero sobre todo lo que hay que organizar. Primero llega un acuerdo. Antes o después hay que sentarse, antes o después hay que dialogar y por ambas partes tendrán que ver que Sanlúcar se merece y necesita ser segura y que los eventos no se tengan que llevar a cabo o con Policía Nacional o que incluso algunos hayan salido sin autorización, porque ahí todos corren y corremos un riesgo. El diálogo es fundamental. Después habrá que priorizar. Y cuando tú tienes un número de policías y unas partidas, tendrás que priorizar qué eventos son más importantes, qué capacidad de llevarlo tiene, qué eventos habrá que decirle. Bueno, pues que por diversos motivos se podrán celebrar o no, tendrán que cambiar una ruta alternativa, pero todo es diálogo. Primero entendimiento entre las partes y después con el resto de asociaciones, colectivos, hermandades, pruebas deportivas, tendremos que ponernos de acuerdo en el que el coste o el número de eventos sea el menor, dadas las capacidades que tenemos. Hablamos de pruebas deportivas y un acontecimiento que sí que es verdad que ha marcado un toque de atención y yo creo que desde el gobierno así lo habéis manifestado, como ha sido la cancelación del desafío Doñana, que entiendo que trae consecuencias negativas. Muy negativa, muy negativa en todo. Hombre, además el desafío Doñana nació con un gobierno nuestro. Era una prueba que ahora turísticamente está mejor, pero alargaba el verano. Decíamos, bueno, en septiembre en Sanlúcar, cuando ciudades vecinas, pues ya eran ciudades fantasmas, para que me entiendas. Sanlúcar seguía teniendo una prueba como esta. Había muchas reservas en hoteles, en restaurantes, bares, que lo han visto como un palo el que se haya suspendido y sobre todo en la imagen. También una prueba que es verdad que el ayuntamiento aportaba, decían, bueno, no, es a coste cero. Bueno, no, el ayuntamiento aportaba, pero cuando tú pones en una balanza lo que tú pones o lo que te va a repercutir en el municipio, era una prueba muy ventajosa. Y como te digo también en la imagen, ¿no? Sanlúcar, que hemos conseguido en este 2022 Vuelta a Ciclista España por primera vez que saliera de aquí, grandes eventos. Hemos tenido una magna, hemos tenido coronaciones, hemos tenido grandes conciertos, hemos tenido incluso el requiem, es decir, grandes eventos que requería de mucha seguridad. Y también ha estado el desafío que siempre hemos podido cumplir. Y ahora, pues para nosotros, desde el punto de vista turístico y deportivo, ha sido un bar a palo que ha afectado negativamente a la ciudad, pero también a la imagen. Y si teníamos esa oportunidad de que otros eventos de gran calado, que veían antes a Sanlúcar como un lugar en el que se celebraba muchas cosas y que salía bien, pues que puedan ver ahora que no se celebran, se irán a otro municipio con lo que perderemos esas ventajas. Delgado, acabamos de salir del verano prácticamente, ya es el veranillo de San Miguel, ¿no? Como se dice, los últimos coletazos de las altas temperaturas. Ha sido un verano que yo no sé cómo lo valoran desde el ayuntamiento, pero sí que hemos leído por ahí recientemente algo así como que dice que el económico Sanlúcar, por el que creo que nos hemos caracterizado en los últimos años, pues parece que está muriendo de éxito. No sé si comparte esa opinión o tiene otra al respecto. Bueno, yo creo que esa opinión no la comparte ni el que sacó el artículo, porque dice ese titular que después se contradice en el propio desarrollo del mismo, cuando dice, bueno, hay hosteleros sin nombre, que los hosteleros, todo el mundo diría, hola, yo soy del bar, del restaurante y tal, que dicen que sí, que les va muy bien y que esto está creciendo, es decir, que yo creo que ese artículo tiene poca credibilidad, poco trabajado y supongo que sale rápidamente cuando mantenemos una reunión del plan estratégico turístico en el que ha participado todos los sectores turísticos con una empresa externa que lleva casi un año trabajando, en la que se han contado con las opiniones de todo el sector medioambiental, deportivo, colectivos sociales, hoteles, restaurantes, es decir, mucha participación y que nada tiene que ver las conclusiones con lo que dice ese artículo. Es decir, un artículo más, poco trabajado, creo que incluso poco creíble, cuando venimos de esa reunión en la que todos han pedido mayor promoción, que se notaba ese año 2022 que venía cada vez mucho turismo extranjero, que venía en épocas que no es la época en la que, para que nos entendamos más, nos puede agobiar a julio y agosto, sino que venían durante todo el año, que dejaban mucha más riqueza, que generaba un empleo más estable, porque ya no eran esos tres meses de trabajo, sino que ya necesitaban durante todo el año tener personal para todo el que iba llegando y que reclamaban más inversión, más promoción como tuvimos y al menos llegar a donde estuvimos en 2022, que también notan algo como se va bajando. Tenemos esos datos en el que julio y agosto ha crecido respecto al año pasado y pese a estar en muy buenas cifras, porque veníamos de antes de 2022, de tener de enero a abril un 15, un 20% de ocupación a tener un 60, pero es verdad que algunos puntitos ha bajado de esos meses, que habíamos conseguido llegar a los récords, y ha subido un poco más en julio y agosto. Justo lo que no queremos, no queremos que cuando más gente hay, pues tengamos esas cifras que suban, lo que queremos es que durante todo el año se reparta el turismo, porque además hay empresas y hay sector que está trabajando para eso. Hay un reto al que se enfrentan las ciudades costeras como Sanlúcar de Barrameda, que es precisamente desestacionalizar el turismo, sacarlo de los meses de julio y agosto, tradicionalmente de un turismo un poco más cercano, de visitantes que vienen de Sevilla o incluso de Extremadura, mucha gente veranea aquí. No sé, yo en el ayuntamiento lo hemos conversado en otras ocasiones, en qué se está trabajando en este caso para reforzar también que el turismo venga en otoño, que venga en invierno, que disfrute de Sanlúcar durante todo el año. Sobre todo tenemos que promocionarla, que la gente nos conozca, hubo un momento en que, en ese álgido de Sanlúcar, en el que salíamos en todos los medios nacionales e internacionales, nos conocieron y venían, y nos lo decían el otro día los propios miembros del sector, nos decían, es que antes venían porque nos habían visto en los periódicos ingleses, porque nos habían visto en las televisiones públicas, y ahora ya les cuesta más, ya vienen porque vienen de un crucero, entonces esa parte que habíamos conseguido de la promoción y darnos a conocer, la tenemos que recuperar, se recupera dando mensajes positivos de la ciudad y trabajando. Y además, cuando el sector ve que durante todo el año hay visitas, se empiezan a generar más empresas. Aquí lo vemos en la oficina de turismo. Hay turistas que vienen para una semana, hay turistas que vienen para un día, y qué me puedo ofrecer para un día, hay turistas que vienen por la gastronomía, pero después quieren conocer Doñana, o quieren conocer el patrimonio, las iglesias, el archivo de Mediasidonia. Tenemos mucho que ofrecer, tenemos avistamiento de AVE, que hay una empresa que también está atrayendo muchas personas, o incluso las visitas a las cooperativas, a la lonja, es decir, ofrecemos mucho, estamos intentando unir a todo el sector, que ellos mismos reconocían que eso les falta, no hay ahora mismo una asociación que los una, que defienda sus intereses genéricos de todo, sino que ahí están trabajando, y han notado ellos que necesitan de esa voz unida, que nos hizo muy grande, y que no quieren que se pierda, porque vieron cómo 2022 fue el gran año, que se creció mucho, que se generó mucho, y que ahora quieren que sigamos en esa asenda. Héctor, más allá del turismo, otra de sus responsabilidades, como es el área de deporte, también se están acometiendo mejoras en infraestructuras, en los equipamientos departivos de la ciudad. Sí, eso lo hemos notado, bueno, lo veníamos notando, pero cada vez más las personas que practican deporte, los niños, y esto está muy bien, porque dentro de la educación, hoy día, todos los niños dentro de su semana, además de sus clases de idiomas o particulares, tienen algún deporte, y eso es muy bueno, nos ha concienciado de beneficios de la salud que tiene, y también del compañerismo, y los elementos que conforman el deporte, y eso nos hace que tengamos, ya no solo primero que ampliar pistas deportivas, que nos lo exigen, sino que mantener las que tenemos, por el enorme uso que se le hace. Así que ahora estamos en plena inversión de instalaciones deportivas, con pistas de tenis, que vamos a rehabilitar, los vestuarios de la piscina municipal, vamos a intervenir también en las pistas de ping pong, en la pista de atletismo, del picacho, mejorando también la iluminación, en el campo del palmar, es decir, tenemos inversiones en las pistas de barrio, un momento en que se perdió esa afición de las pistas de barrio, los más pequeños ya iban a clubes, pero poco a poco, los propios vecinos nos están diciendo que quieren recuperar esas pistas, y hemos empezado por Nazareno, Pozo de las Vacas, iremos al resto de pistas para arreglarla, en Pino Alto estuvimos hace poco, porque vuelve ese sentimiento de barrio, y de que allí se creen escuelas, y en eso estamos colaborando, con un presupuesto como el actual, en el que lo pedíamos porque era necesario, hay una gran mejoría, y aumento de las partidas de mejora de las instalaciones deportivas. Víctor, nos hablabas precisamente de esas mejoras en Pino Alto, y los vecinos recientemente nos han trasladado una preocupación que existe en torno a la paralización, de la paralización, perdón, de las obras del Parque Mirador del Quinto Centenario, que es este mirador, que iba a instalarse en la parte de arriba de la Plaza de Toros, para que no entiendan, a no ser que en qué estado se encuentra este proyecto. Era un proyecto ilusionante, y lo dice, ¿el proyecto ilusionante, Víctor? Pues claro, hombre, los vecinos lo sufren más que yo, eso seguro, pero que era uno de los proyectos que más me gustaba, me ilusionaba, y del que estoy seguro que finalizaremos. Hubo un problema con la empresa, una empresa que además no solo ha fallado en Sanlúcar, también en otros municipios, como Arco de la Frontera, que ha dejado empantanado también una obra en el centro de la ciudad. Ahora mismo, ya cuando se llega a esta situación, empiezan los recursos judiciales. La semana pasada ya le poníamos una sanción de ciento y pico mil euros. En el presupuesto municipal, también hay una partida de torno a 120 o 130 mil euros abierta, para que se pueda ampliar, y estamos esperando a poder volver a recuperar ese espacio, volver a licitarlo, y desde luego con la confianza de que el presupuesto municipal va a recoger, una vez que tengamos esa propiedad, como ya estamos hablando, que hay 130 mil euros de presupuesto municipal, más lo de la sanción que estamos reclamando, más lo que aportemos, para que al fin, me hubiera gustado mucho antes, pero que por fin sea una realidad. De momento, ¿qué es lo que queremos hacer? Dar seguridad, y estamos finalizando la licitación para todo el cerramiento, ahora que por fin lo hemos conseguido, llevar a cabo el cerramiento y la limpieza, y que pronto judicialmente se solucione el problema, para que ese gran proyecto, pues sea, bueno, una realidad para los vecinos, para la ciudad, y ya te digo, y era un compromiso mío, que ojalá, ojalá salga. El tema entonces está judicializado, y es el juzgado en este caso, el que tiene que marcar los tiempos, ¿no? Claro, estamos marcando esos tiempos, para poder, digamos, expulsar la empresa anterior, y por fin ahora hemos conseguido, que al menos nos permitan, el poder entrar para el cerramiento y la limpieza, que hasta ahora tampoco podíamos acceder. Hay otro proyecto, del que también hemos hablado en muchas ocasiones, como es el Castillito de Bajo Guía, este edificio que se reformó, y que a día de hoy aún no se le ha dado ningún uso, que se concibió, ¿no?, para el quinto centenario, y que a día de hoy tampoco puede disfrutarse, no sé en qué estado también se encuentra este proyecto. Bueno, es un proyecto que se finalizó, que tuvo una inversión enorme, que el único problema es las instalaciones, de hecho, tenemos incluso hablado con el ministerio, que nos van a ceder exposiciones, tenemos la partida reservada para el mobiliario, y un problema de instalaciones, la Endesa, pues finalizó el contrato con el ayuntamiento, se quedó en suspenso, y en tanto en cuanto no se arreglara, que hace un par de meses se arregló, no permitían que hubiera nuevas instalaciones en la ciudad. Ya se arregló, ya le hemos trasladado a la Delegación de Infraestructura la necesidad de que se dote ya de electricidad al edificio, porque además de que tenemos ya, para que sea ese punto de referencia del quinto centenario, también una parte, un ala, y va a estar destinada a la Escuela de Música Manolo Sanlúcar, como hablamos también con la Fundación, y estamos a la espera de que abra, igualmente, un gran proyecto que administrativamente ocurren cosas que se escapan de nuestra posibilidad de acelerarnos, pero que está ahí y que lo veremos pronto. Víctor, volviendo al tema turístico, ¿hacia dónde camina el turismo de Sanlúcar? Bueno, el turismo de Sanlúcar, tenemos ahora una baja de ruta. Una vez que hemos hecho ese plan estratégico en el que se ha colaborado, ha quedado muy claro que la gastronomía es el centro que más atrae al que viene, pero que después tenemos que ir hacia lo sostenible. Lo sostenible ahora se valora mucho cuando entra uno en una página o entra en un hotel o entra en cualquier servicio que se dé, todo lo que sea sostenible tiene un plus de valor y ahí estamos trabajando nosotros y están trabajando también las empresas y es que en Sanlúcar tenemos la enorme suerte de tener todo eso. Tenemos doñana, medio ambiente, que hay que explotar, estamos viendo ahora como caminos rurales, los estamos dotando para que haya paseos a caballo, paseos de ruta, en bicicleta, que también es un sector muy demandado. Tenemos, como te decía antes, avistamiento de aves, visita a la lonja, cómo se llega el pescado, los langostinos, en los barcos, cómo se subasta, o incluso visita a las subastas de las frutas que tenemos y la verdura que tenemos o las batatas o el boniato que tenemos en las cooperativas que van por medio mundo y que aquí se puede visitar. Unido eso, historia, cultura, patrimonio, y ahí sí es verdad que nos falta o tenemos que potenciar más eso que conseguimos de dar vida a la calle, de grandes conciertos, de conciertos más pequeños por barrio, esas catas populares que tenemos que continuar porque nos lo han pedido, pero que hay un momento y también hay que reconocerlo, en el que uno, y en este caso como responsable, se siente que bueno, que no sabe uno qué hacer, porque si hacíamos todo este tipo de eventos nos criticaban, bueno, que ya está bien de turistas, que los turistas molestan, pero si después nos vamos a la principal fuente de riqueza que se genera en la ciudad viene del turismo. Todo el servicio. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado uno dice, jolín, es que si es que estamos haciendo esto y parece que además estamos haciendo algo malo, pero cuando te vas a las cifras y te sientas con el sector, te pide que por favor se siga potenciando porque se genera mucha riqueza en la ciudad, no solo del bar, del hotel, sino del pequeño comercio, del sector de la construcción, de todo lo que supone, la cocina, el fontanero, el carpintero, genera mucha riqueza en la ciudad, que se ve en los datos del empleo y bueno, y ahora que tenemos una hoja de ruta marcada por ese plan estratégico, pues ya tenemos el camino al menos hecho y a partir de ahí, en presupuesto, en subvenciones que vengan, sabemos dónde tiene que ir invertido. ¿Preocupa la proliferación de viviendas turísticas al ayuntamiento, a representantes del sector, no sé qué le trasladan? Sí, claro, y además lo estamos haciendo un estudio, además desde la gerencia de urbanismo ya se están detectando porque la Junta de Andalucía lo estaba mandando a la alcaldía y le hemos solicitado que lo manden a la delegación de urbanismo y estamos ya detectando, estamos estudiando junto con la Junta de Andalucía qué medidas se pueden tomar, en estos días ya han salido algunas notas, si tenemos que poner zonas tensionadas o no, es verdad que ahora mismo Sanlúcar dentro de los municipios grandes y costeros no está entre los que más viviendas de uso turístico tiene, pero claro, declarada, ¿dónde viene el problema? En cómo se pueden detectar las no declaradas. No tenemos aquí esos fondos buitres para que nos entendamos que vemos en otras capitales de provincia que compran grandes edificios, hay muchas viviendas que se usan de uso turístico que vienen de la herencia de la familia o del ahorro de la familia, es decir, es un campo a estudiar pero nos preocupa porque está llevando a que muchos jóvenes tengan dificultades para el acceso a la vivienda, habrá que controlar por un lado y primero pedir a la Junta de Lucía responsable de la construcción de vivienda que construye y también a nivel municipal si queremos ampliar la construcción de vivienda tendrá que verse recogido en unos presupuestos municipales. El otro día el otro día veíamos un municipio que invertía 10 millones de euros en la construcción de 60 o 70 viviendas pues si queremos construir viviendas municipales ya sabemos de qué cantidad de hablamos y habrá que priorizar unas partidas para que vayan a la vivienda y restar de otras. No hay nada. Víctor, vamos ya por el año y medio prácticamente de gobierno, no sé qué balance puede hacer pero qué salud goza el pacto de gobierno entre Izquierda Unida y PSOE. Bueno, yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo cada una de las partes la situación en la que vivimos y se ha entendido por parte de Izquierda Unida de que somos un pacto de gobierno de 7 y 7 de que además ninguno fuimos los que ganamos las elecciones y que si queremos un gobierno de progreso para la ciudad tiene que ser en base a un diálogo permanente ya que cada uno tenemos que ir cumpliendo nuestros programas con evidentemente cuestiones que afectan a la ciudad de una manera inminente en el que vamos a estar de acuerdo pero que también cada uno tenemos pues nuestra manera de ver la situación nuestra manera de entenderla y unas delegaciones en las que tenemos las competencias delegadas. Cuando eso que ha costado se ha ido entendiendo pues empieza a fluir y ya decían al principio nos decían es que los presupuestos no se han aprobado antes porque el Partido Socialista está bloqueándolo para nada te lo dije dos presupuestos en un año nunca he visto me hubiera querido yo haber tenido eso cuando era alcalde y además prácticamente la propuesta que hicimos de presupuesto en el mes de marzo es la misma 3.000 euros arriba 3.000 euros abajo que se ha aprobado es decir que para nada bloqueo ganas de trabajar por Sanlúcar porque eso nosotros decían hay que parar a la derecha bueno está bien nosotros lo que queremos es seguir trabajando por Sanlúcar conseguimos sacar a la ciudad de esa deuda histórica que tenía de ser el ejemplo de todo lo malo lo convertimos en el ejemplo de todo lo bueno en el que todos los municipios se fijaban en nosotros en el que fuimos noticia a nivel internacional en el 2022 y vimos la oportunidad de seguir trabajando y creciendo por esta ciudad y en esa estamos cumpliendo nuestro programa trabajando duramente nuestras delegaciones intentando lo mejor para la ciudad dentro evidentemente de las competencias que tenemos ahora que están divididas en diversas delegaciones algunas tenemos nosotros desde el grupo socialista de las delegaciones en otras no y entendiéndonos en aspectos importantes para la ciudad como ya digo como nos entendemos nosotros como se tendría que entender el resto de grupos municipales porque todos estamos aquí para conseguir lo mejor para Sanlúcar Víctor como cabeza visible del partido socialista en Sanlúcar ¿ha merecido la pena este pacto de gobierno con Izquierda Unida? Bueno ha merecido la pena cuando vemos datos positivos para la ciudad cuando vemos como seguimos creciendo cuando vemos que Sanlúcar sigue siendo un referente cuando tenemos esa experiencia necesaria y hay delegaciones muy importantes que gracias a la experiencia están saliendo cuando vemos que era necesario que Sanlúcar tuviera estabilidad hemos pasado momentos muy duros con nueve concejales y veíamos que se perdían oportunidades ahora no estamos dejando pasar ninguna ahora tenemos catorce concejales que cuando es un tema necesario están los votos para no perder oportunidades está bien que se podía haber hecho más sí y que Sanlúcar tiene que poner en valor oye el partido popular que estuvo ¿no? estaba hablando de hace unos años hizo o dejó una situación económica que prácticamente nos ha hecho quince años de tener que sacar a Sanlúcar de la quiebra total cuando lo hemos conseguido ya no tenemos la alcaldía estamos en un pacto de gobierno y desde mi punto de vista con una situación mejorada sin tantos problemas con catorce se tendría que ver una mejoría mayor que la que se está viendo así que el partido socialista que lo que piensa pues que nosotros hemos hecho muchísimo en los peores momentos y ahora con recursos como tenemos con una mayoría amplia seguimos trabajando para que se note y se tiene que notar más Delegado dejando la política ya a un lado estamos en octubre ya estamos en otoño otoño-invierno que son épocas no quiero decir flojas pero bueno que para el turismo en Sanlúcar son diferentes ¿no? ¿qué nos espera este otoño-invierno? ¿por qué la gente tiene que venir a visitar en nuestra ciudad en esta época del año? Bueno seguimos teniendo el principal recurso que es la gastronomía en Sanlúcar pues ahí hemos visto municipios de alrededor que ahora de pronto todo el mundo hace eventos gastronómicos estamos trabajando también desde desde juventud en que fiestas que se van convirtiendo en tradicionales como Halloween pues adquiera una mayor repercusión en la ciudad porque ciudades vecinas lo están explotando muy bien y está siendo también una fuente de muchos recursos turísticos y todo esto unido a que ahora viene la época del monstruo y queremos hacer algún evento o el enoturismo que también ahora se celebra el día en el que vamos a trabajar y ya nos llevamos a las navidades y a toda la programación navideña que prácticamente ya en el mes de diciembre comienzan así que sobre todo tenemos eso estamos ya preparando la oferta turística para Fitur y a ponernos a trabajar para el año 2025 que Sanlúcar tiene que seguir creciendo y llegando a eso a ese nivel que nos puso a nivel internacional y que desde luego mientras que estemos nosotros y yo como delegado no vamos a dejar que se pierda pues queda ese mensaje Víctor Mora muchas gracias por atendernos una vez más y por compartir este rato sobre la actualidad de Sanlúcar con nosotros nos vemos muy pronto ojalá venga un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.